Minutos después, horas después en realidad de esa caída el 28 de agosto, nosotros empezamos a contar lo que había ocurrido desde Bariloche también, desde Rosario, en su escuela, intentando comunicarnos con su familia y recuerda que eso fue un 28 de agosto en Bariloche, allí fue internado en un hospital privado y menos de una semana después ya estaba en la ciudad de Rosario, en el sanatorio parque, fue trasladado en un avión sanitario y el 19 de septiembre recibíamos la feliz noticia de que finalmente se iba a casa y es donde está ahora en su casa recuperándose, sigue en silla de ruedas, este fin de semana se lo vio activo y por fin vamos a poder hablar con él. Estamos viendo la imagen de hoy, la imagen de Tiago ahora, el yeso dibujado, los amigos, las sonrisas, la calma, el alivio, el amor, ¿qué otra palabra Federico Galloso desde la casa de Tiago a esta hora? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Así es, creo que Milagro es la que engloba mejor toda la situación que vivió Tiago, que vivió la familia, que nos tuvo a todos conmocionados al principio, pero que también a partir de que íbamos conociendo las noticias fuimos empezando a tener cierta tranquilidad, cierta esperanza y que hoy podemos decir que un mes y dos días después de lo ocurrido, Tiago lo tenemos al lado, podemos hablar con él, le podemos contar la experiencia o cómo se siente, pero al mismo tiempo también podemos decir que los 28 se festeja un cumpleaños como si fuera un cumpleaños, ¿no? Sí, sí, fue literalmente un renacimiento, después con el tiempo fui teniendo varias emociones encontradas, pero sí, yo ni siquiera trato de buscarle una explicación porque fue un milagro y lo único que puedo pensar es que desde ese día yo soy una persona totalmente nueva, es un cumpleaños más para mí y es un día que tiene que tener un festejo y un reconocimiento, así que la palabra renacimiento le queda excelente. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás en silla de ruedas recuperándote a poco, pero el parte o físicamente cómo estás? No, la verdad que yo me siento muy bien sacando los yesos, los brackets, la verdad que me siento con mucha fuerza, con muchas ganas de seguir, de salir, de caminar, obviamente todo con su tiempo, pero yo las ganas las tengo y me mantengo constante y con la fuerza para no volverme loco, digamos, pero sí, es cuestión de tiempo, todo cuestión de tiempo. Me contabas recién que los médicos incluso no podían creer lo rápido que evolucionaste, sobre todo por el cuadro con el cual llegaste acá a Rosario, por la complejidad de la situación, y nada, estamos hablando a un mes y pocos días de lo ocurrido, que ya estás de nuevo en tu casa, obviamente por recuperarte, pero fue todo muy rápido. Sí, 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 hasta ni siquiera yo lo puedo creer, pero la recuperación fue lo más rápido que se dio, de estar en Bariloche internado, a venir a Rosario y en menos de un mes estar en mi casa, la verdad que es increíble, yo no tengo palabras, no tengo nada para explicarlo, lo único que puedo decir es que fue un milagro, y eso también fue gracias a todos los médicos, al equipo médico, al doctor Robesio, al doctor Moljo también, los cirujanos, las enfermeras, la verdad que estoy eternamente agradecido con eso, que gran parte del trabajo y el reconocimiento mío se lo llevan ellos, de que me trataron muy bien, fui muy bien recibido, tuve todo, y si no hubiese sido por eso, yo hoy en día no estaría acá en mi casa, pero ya ahora con la recuperación es cuestión de tiempo, ya en el hospital lo tuve todo gracias a los enfermeros, a los doctores, que les mando un abrazo enorme y estoy agradecido de por vida, así que todo el reconocimiento se lo llevan ellos. ¿Y qué pasa también con tus amigos, con tu familia? Porque inmediatamente de que se conoció la noticia, un montón de gente se empezó a mover, empezó a contar quién eras, empezó a mandarte fuerzas, a juntar energías entre todos para poder hacértela llegar a vos, que pareciera que llegó todo eso que se generó, pero hay toda una comunidad muy grande alrededor tuyo que te quiere y que está muy preocupada por vos, y que bueno, ahora el mismo olivio que sentís vos lo sienten ellos. Sí, no, sí, la verdad que yo no lo puedo creer, la cantidad de gente que se movió nunca me van a alcanzar las palabras para agradecer, mis amigos que gracias a esto me terminé dando cuenta que tengo amigos de fierro, que tengo una familia muy grande, que tengo gente que me quiere, que me hace sentir querida, que si no hubiese sido por ellos yo ahora estaría muy decaído, pero me di cuenta que realmente hay gente que me aprecia, hay gente que me quiere y yo tengo gente a la que quiero un montón, pero la gente que no conozco, que no es poca, yo no puedo creer la cantidad de gente que se movió, la cantidad de gente que mandó sus fuerzas, que todo eso llegó y me ayudó muchísimo, y nunca me van a alcanzar las palabras para agradecer, pero estoy muy agradecido con todo el mundo y yo creo que la mejor manera de demostrarlo es seguir adelante, así que gracias a todo el mundo, a mi familia, a mis amigos, y no tengo palabras para agradecer, lo único que puedo decir es gracias. Escuchábamos recién a uno de tus amigos en el tape diciendo que te iba a dar un abrazo, también un cachetazo para retarte un poco por lo que pasó, ¿vos te acordás el momento? ¿Recordás un poco la situación? ¿Pudiste hacer el memorio o tener en la cabeza un poco eso? No, la verdad que el momento de la caída, ya cuando estaba cayendo, mi mente se bloqueó, de ahí en adelante ya no me acuerdo más nada, lo único que me acuerdo es que de un día para el otro me desperté y estaba internado y yo no sabía por qué, pero ya con el pasar de los días me di cuenta por qué fue y lo único que pensé fue, uff, qué cagada que me mandé, pero por suerte todo el mundo me decía que estaba bien, que iba a estar bien, que no pasó nada, incluso yo estaba preocupado por el tema de la cara y me dijeron que una vez que me saquen los brackets ya está, voy a recuperar todo, voy a volver a ser la misma persona que era, pero yo en ese momento no lo creía, yo pensaba que estaba grave y que iba a estar mal, intentaba acordarme de lo que pasó en ese momento, pero es imposible, es imposible para mí y no, momentos después de la caída no recuerdo nada, es como que mi mente se bloqueó y eso solo. La situación pasó, afortunadamente estás acá, podés contarlo, tenés un montón de amigos y de personas que están a tu alrededor pendientes de vos, un montón de rosarinos que también se conmocionaron con tu caso y que lo siguieron a través de la pantalla del 3 y por lo que veíamos también el fin de semana es difícil que te quedes quieto, porque estás en silla de ruedas, estás en una situación que deberías hacer reposo, pero así todo vos decidís o elegís seguir moviéndote, seguir recorriendo, estuviste dando vueltas por el festival de la Gurruchaga. Sí, 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 a mí me dijeron que si yo tengo ganas que haga cosas y la verdad que si me mantengo bastante movido salgo por ahí a dar vueltas a una plaza, a donde sea, pero lo del sábado la verdad que fue una locura, yo no podía creer que estuviera ahí, la cantidad de gente que se acercó a saludarme, a hablarme, mis amigos, mis viejos también estuvieron ahí y la cantidad de gente que estuvo ahí haciendo el aguante, alentando fue todo el festival entero y yo no lo podía creer, fue como un menjurje de emociones. Muy emotivo, ¿no? Sobre todo cuando te aplauden, cuando la gente se acerca, se celebra que estás ahí. Sí, 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 la verdad que fue muy emocionante para mí y entendí todo, entendí que estoy bien y que no necesito nada más, lo único que necesito es un poco de tiempo para recuperarme, para agarrar fuerzas y... cuestión de tiempo, voy a estar ahí, pero no en una silla de ruedas, voy a estar arriba del escenario tocando con mi banda, con ellos y con muchas fuerzas también porque tengo muchas ganas y es algo que le prometí a la gente y es algo que voy a cumplir y no quiero dejar mi palabra colgada, así que dentro de poco voy a estar arriba de los escenarios de vuelta. Almudena, Pablo, si quieren saludarlo, quieren hablar con Tiago, él está ya escuchándolos, así que lo pueden saludar también desde el piso de Telenot. Bueno, muchas gracias Tiago, acá estamos con Almudena, imagino que miles y miles de rosarinos le están poniendo cara al milagro ahora, ¿no? Y te escuchábamos atentamente, quiero volver por un segundo a esa situación, el día, el momento en el que pasa, vos dijiste, explicaste que tu mente se bloqueó, que no recordás, pero que en algún momento dijiste qué cagada me mandé, ¿no? Y lo digo textual así como lo dijiste vos, reconstruyendo después, con lo poquito que a lo mejor te acordás, con lo que te dijeron tus amigos, qué pasó, ¿qué fue realmente lo que ocurrió ahí? Porque primero el prejuicio de un chico rosarino en Bariloche se cayó, estaba tomado, estaba drogado, rápidamente se hicieron todas esas conjeturas, pero te escuchamos hablar, vemos cómo sos, vimos a tus amigos, a tus padres, a tu familia, y eso quedó desestimado. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue esa macana que vos decís que te mandaste? Yo en un principio, lo de la hamburguesa la verdad que a mí me da risa porque es algo que no pasó, yo la verdad que ni siquiera me acuerdo qué era lo que estaba intentando hacer, pero ese día había llovido y yo intenté salir por la ventana a alcanzarle algo a un compañero de al lado, de la habitación de al lado, y por no pensar me resbalí, me caí, y ya después de ahí no me acuerdo más nada, pero obviamente cabe aclarar que yo no había tomado, yo no consumo drogas, y ese día estaba, digamos, limpio, y fue una macana, literalmente por no pensar, fue una macana adolescente, como ya dije anteriormente, que al fin y al cabo terminé aprendiendo de que es mejor pensar las cosas antes de hacerlas, pero por suerte estoy bien, y por suerte no fue mucho más grave, fue un milagro, solamente lo único que puedo decir es que solamente Dios estuvo ahí, y Él hizo un milagro, el resto dependió de mi fuerza, y del amor que recibí también por parte de mis padres, es que no tengo nada para decir, no tengo nada para reclamar, pero por suerte al viaje también lo pude disfrutar, porque el accidente fue el último día, y no, yo no soy un chico que consuma drogas, ni que haga, digamos, locuras así, pero en ese momento la verdad que no lo pensé, y terminó en una tragedia, lamentablemente. Hola Tiago Almudena, te saluda, yo te quiero preguntar precisamente por el viaje, porque el viaje de egresados, el viaje de estudios, une mucho al grupo, en tu caso fue un día antes de volver cuando te pasó esto, ¿cómo está ese grupo? Va a ser inolvidable en todos los sentidos, el viaje a Bariloche me imagino, pero ¿cómo está ese grupo que te acompañó y que viajaron a Bariloche? No, la verdad que ese grupo está, como vos decías, el curso entero se volvió a unir, y están todos, primero que estuvieron todos muy agobiados, mis amigos, mis compañeros de mi curso también, estuvieron todos muy mal, y ahora están todos contentos, digamos, están esperando, están al tanto de todo, mis amigos vienen a visitarme, me mandan fuerzas, me dicen que me mejore, que quieren que vuelva a la escuela, pero sí, la verdad que está todo muy unido, y están todos muy al tanto de lo que pasa, de cómo estoy, de cómo me estoy recuperando, y como ya les dije, es cuestión de tiempo, que yo voy a estar bien, y por ese lado están todos muy contentos, así que no, de eso no me puedo quejar. ¿Y cuál fue el momento más emotivo, desde que despertaste, y te diste cuenta de lo que había pasado, y que habías sobrevivido? ¿Fue con tu mamá, con Ailena, la que conocimos? ¿Fue con algún otro integrante de tu familia? ¿Fue con tus abuelas, que dicen que cocinás muy bien, y que a veces cuando ellas quieren insistir, en darte algo, vos la sacás cartiendo? ¿Con quién fue, o con quiénes, los momentos más emotivos? No, sí, los momentos más emotivos fue, el primer momento emotivo fue con mi mamá, porque fue la primera persona que vi cuando me desperté, ese día pusimos música, y yo estaba muy sensible, me puse a llorar, después fue la primera vez que vi a mi papá, fue, fue como verlo por primera vez, y también es algo que nunca me iba a olvidar, cuando vi a mi abuelo por primera vez, fue, digamos, con la familia de mi casa, con la familia con la que convivo, y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño, porque yo ahora los veo, y todos los días como verlos por primera vez, y la verdad que cuando recién me desperté, sentía que mi mundo no se había terminado, y lo único que me salía era llorar de la felicidad, de la emoción, de decir estoy bien, estoy vivo, pero la verdad que con la persona que más sensible y emotivo estoy, es con mi mamá, que yo le digo que ahora tengo como un apego con ella, pero sí, fue con mi mamá, y todos los días que la veo, me pongo súper contento, de decir estoy bien, dentro de poco voy a volver, y no me falta nada, así que por ese lado tampoco me puedo quejar de nada, ni puedo pedir nada más. La música, por lo que nos cuentas, aparte del apoyo de esa linda familia que tiene, yo tuve el gusto de conocer a casi todos, la música es un factor muy importante, en tu vida de hecho nos contaba tu mamá, que cuando llegaste a casa, saludaste a todos, y después agarraste la guitarra lo primero, yo no sé si tienes la guitarra por ahí a mano, pero te quiero decir también, si sos consciente, de que cuando hagas el primer recital con tu banda, KIA se llama, si no me equivoco, va a ir muchísima gente, más de lo habitual, ¿sos consciente de eso, tus compañeros de la banda que están ahí? Sí, la verdad, acá estoy con el guitarrista y bajista de la banda, Kieler en Action, yo la verdad que soy consciente de que el primer show va a ser una locura, lo mejor sería que sea en un lugar grande, vamos a trabajar, vamos a hacer todo lo posible para dar, digamos, un show diferente, que sea una bienvenida, que sea una nueva historia, y yo poder estar bien, con energías, con fuerzas, para dar, digamos, lo que la gente quiere, pero la verdad, con el tema gente, no puedo ni siquiera imaginar cuánta gente va a haber, que yo espero que sea mucha, que sea un buen show, y la verdad que estamos... Sí, 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 sería un placer, pero nosotros ya desde primera instancia que estamos trabajando todo, estamos haciendo todo lo posible para dar un show diferente, y yo cuando ya pueda cantar, cuando ya pueda ensayar, también voy a estar ahí, ensayando, trabajando, para dar un show que sea una locura, y que da a entender que yo estoy de vuelta, que estamos de vuelta, y esos también están muy emocionados, estamos todos muy contentos y con ganas de salir en vivo, y seguir trabajando, así que a esperar, es cuestión de tiempo. Tiago, si vos tenés ganas, ahora vamos a cerrar la nota con algo que salga de tu guitarra, si tenés ganas de tocar algo, lo único y lo último que quiero pedirte, casi a modo de pilo o de cierre de la nota, es si te animás, viste que todas las historias tienen moraleja, te dejan una enseñanza, algo que queda flotando, imagino que hay muchas familias que están mirando y conectan porque tienen sus hijos, que dentro de poquito se van a ir a Barilocho, se van a Carlos Paz en séptimo grado, y siempre está ese miedo, che, le pasará algo a mi hijo, imagino que ahí conectaste vos también con el sufrimiento de tus viejos, pero digo, ¿cuál es la moraleja que le das a toda esta historia? La enseñanza que te queda a vos y por ende como una historia que pinta el mundo, que le puede quedar a los demás, ¿qué les dirías a los chicos que están por irse, por ejemplo, ahora de viajes de egresados? Yo les diría que no vivan con miedo porque si no, no tiene sentido disfrutar un viaje tan lindo y que tanto costó, pero que a veces es mejor pensar las cosas una y mil veces antes de hacerlas, que si vale la pena hacerlo, si es malo, si es grave, si es peligroso, si puede costar muchas cosas, es mejor pensarlo, no hacerlo, pero no vivir con miedo, es un viaje que hay que disfrutar, pero lo único que hay que hacer es cuidarse y pensar las cosas antes de hacerlas, no cometer el mismo error que cometí yo, que le puede haber pasado a cualquiera, pero me tocó a mí, pero sí, disfruten y cuídense, es lo único que hay que hacer, el cuerpo y la vida es todo, así que nada, disfrutar. Gracias por estar con nosotros, Fede, el cierre de la nota es tuyo, viste que uno de los chicos había prometido que le iba a pegar un abrazo y un cachetazo, eso se consumó ya, vos fuiste testigo Fede o no pasó todavía, hay que tener cuidado con Tiago que se está recuperando también, ¿no? Me parece que estar esperando para el momento del abrazo, me imagino que sí, el cachetazo tal vez venga en un tiempito, tenemos la guitarra acá, no sé si quieren zapar algo, aunque sea, te propongo yo, me contaban recién tus bisabuelos que están por cumplir, mañana van a cumplir, 64 años de casados, sí, sí, mañana cumple 64 años de casados, de aguantándose a Dora Fena, pero acá sigue, así que sí. Una muestra también del amor que te transmitieron a vos y de lo que se ha generado en la familia, bueno, dedicarles un poco de música después de todo este tiempo que la pasaron ahí al lado tuyo acompañándote, estaría bueno para cerrar, ¿te parece? Sí, dale, dale, sí, está ahí a tu costado, vamos a dejarlo a Tiago, los amigos que también están acá presentes, que se acomode, y si les parece a Almu, Pablo, escuchamos un poquito de la música y de el anticipo de lo que va a ser cuando ya esté bien y ya está recuperado Tiago y pueda hacer esto, pero en vivo y en directo para un montón, más de personas en el mismo lugar, digo, porque hay mucha gente que lo está viendo ahora en vivo, pero bueno, disfrutamos un poquito de música y también el reconocimiento para los bisabuelos de Tiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!